Por el Distrito Electoral San Juan, Fórmula 2, Graciela María Casellies, José Luis Gioja y Humberto Marcelo Orrego. Señor diputado, Graciela María Casellies, señor diputado José Luis Gioja, señor diputado Humberto Marcelo Orrego, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputados y obrar en todo y conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hiciérais, Dios os ayude y si no, él y la patria los demanden. Quedan ustedes incorporados. Gracias. 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 Gracias.